Naim Darrechi se burla nuevamente de Yerimor. ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Qué buena está! No creo que el karma le haya cobrado del todo el pasado de Yerimor porque volvieron a revivir o mejor dicho, Naim volvió a resucitar los momentos en el que a Labrax se le había vencido la cosita. Yo sentía como rara la molleja, o sea, yo sentía rara la molleja, yo me quedaba así como... O sea, en pocas palabras dejó claro que le olía a requesón. ¿Qué se siente saber que te huele la c... pescado? Y empezaron a lloverle cientos de comentarios, burlándose y riéndose del olorcito que emitía la cantante en ese tiempo. Y como todos saben, ahora mismo la mexicana no es que sea muy querida que digamos, pues están a la espera de que haga un movimiento en falso para empezar a atacarla y criticarla. Y esta vez el Ed de la Yeri se salió con la suya, porque dejó en ridículo una vez más a la Veracruzana. Aunque bueno, todos sabemos que esto no le importará a ella. No me importa una cosa, yo soy yo y yo no voy a cambiar, yo siempre voy a ser así. Porque si nos vamos al pasado desde que tuvo su relación con el Paponas, ella venía con estos problemitas de olor. Salgas a decir que yo tengo inf... a lo mejor sí las tengo, y lo peor es que me las pegaste. Luego le pasó el olor a Aaron Mercury, después a Nain, el craí se salvó de nadar en la latiga de atón de Yerimoah. Ahora es turno del chacalito. Santa Yerimoah de los olores, patrona de los pescados. Aunque bueno, ella nunca salió a decir nada al respecto, sino al contrario. En sus propios lives, ella se burlaba de su propio olor y decía que tenía requesón. O sea, ¿parecía queso panela mi calzón? ¿Parecía queso panela? Nunca les conté, pero cuando yo tuve requesón, me daba tanta picazón en la... Pero esta vez la chamaquita no se quedó callada y sin pelos en la lengua puso en su lugar al español por exhibirla una vez más frente a las cámaras y dejarla como una payasa. ¿Qué se siente? Que yo dije que el requesón me lo pegó mi ex, pero en realidad me lo pegaste tú en España. Y por intentar llamar la atención con su nombre, porque incluso muchos Jerry Lover empezaron a decir que si no habla de la Bratz, no tiene alcance, ya que estaba más apagado que Radio Vieja. Incluso lo empezaron a tachar de vulgar y poco hombre por revelar los secretos más oscuros y olorosos de la mexicana. Pero, ¿qué se pueden esperar chicos? Es Nain. El mejor dedica canciones del momento. Pero así como la defendieron, también la atacaron. Porque para nadie es un secreto que el amor y el cariño que le tenían ya se extinguió por hablar mal de Kray y por tener una relación con el chacal que nadie quiere. Así que empezaron a dejarle comentarios como... La Yerimoa como siempre dejando huellas. Te equivocaste no era atún, era requesón. Ahorita sale un tema llamado... Mi ex aún extraña mi olor. Estos son solo unos de la gran cantidad de comentarios que le dejan a Naim. Pero bueno, no podemos criticarla. Porque ese es el poder mítico que se trae la veracruzana para amarrar a sus chacales. Es por eso que los trae a todos botando la baba por detrás. Y gracias a este alboroto empezaron a decir que las palabras de Yerimoa tienen poder. Porque recordemos la vez que dijo... Por eso se ganó el nombre de Santa Yerimoa y empezaron a crearle una oración. Santa Yerimoa de los olores, patrona de los pescados, reina de las sardinas y del sapito encantado, te pido que me hagas el milagrito y mi puchaina los traiga arrastrados a men. Bueno, bueno, digámonos de chistes que Yerimoa ya no sufre de estos males.